El 59% de las mujeres senior disfruta ahora más de su tiempo. Así lo refleja el estudio La Revolución Senior, elaborado por Siseido junto al Observator de Beauty y Apinoy, en el que destacan la feminización de la población entre 55 y 75 años. Las periodistas Gloria Lomana y Sonsole Sonega ofrecen su visión sobre este hecho. No tener ya tantas cargas, incluso económicamente, poder vivir con una cierta comodidad, nos hace una generación con mucha inquietud, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y, por lo tanto, de querer estar bellas, estar activas, estar bien, sentirnos sobre todo bien. Es un evento con mujeres con experiencia, que lo han vivido todo, que saben lo que cuesta hacer lo que quieras hacer en la vida. Siempre es inspirador y muy atractivo poner oreja. Yo hoy preferiría callarme y escuchar, pero algo tendré que decir. Lomana es la nueva embajadora de la firma cosmética en España y, además, fue la encargada de presentar el primer Congreso de Belleza y Talento Senior, donde la directora general de la División Prestige del Grupo Siseido, Ainara Viñarás, destacó el potencial de las mujeres. Cada vez las mujeres tenemos más esperanza de vida, pero estas mujeres hoy en día viven muchísimo mejor, aportan un gran valor a la sociedad, tienen un gran poder adquisitivo, tienen tiempo y saben que cuidarse es fundamental para otorgar un sentido a cómo van a envejecer el día de mañana. En un coloquio posterior, referentes del talento en diversos campos definieron la juventud como un conjunto de propiedades basadas en la experimentación, la autonomía y la libertad. Y ya como colofón, Luz Casal animó a las mujeres a vivir su madurez con plenitud y entonó algunos de sus míticos temas como Entre mis recuerdos y No importa nada.